¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? ¡Uh! Espero que muy bien. Estamos aquí continuando... ¡Uy, uy, uy, uy! Continuando por donde lo dejamos en el capítulo anterior. Capítulo anterior muy guapo, la verdad, muy bonito. Aunque al principio nos cuesta un poquito... El saber por dónde hay que ir y todo el rollo... Al menos tenemos a nuestro torro, que nos ayuda un poquito. Así que nada, estamos en una zona, hay un pajarraco que nos puede matar. Como vimos en el capítulo anterior, va a por nosotros ahí a tope para alimentar a su cría. O eso cree él, porque cría, cría no tiene. Tiene un huevo, pero no es un huevo, es una bola. Una bola que controla el universo. O bueno, al menos el ciclo de día y noche aquí en este universo. O en este planeta. Que se supone que es la Tierra, pero bueno, en fin. ¿Esto lo hemos movido o cómo va esto? No mejoró, ¿ves, eh? A ver, tenemos que terminar de... A lo mejor tenemos que mantener. Vale, pues no sé muy bien qué hacer, porque... A ver, yo acabo de ir por aquí. O sea, aquí no hay salida. O sea que, o es... Por aquí no puedo ir. Ah, vale, vale, vale. Espérate que esto supongo que se moverá. Ahora, sí, ¿lo veis? Ah, vale, depende de dónde te coloques, entiendo. Depende de dónde te coloques, ¿no? Ahí está. Te mira, vale, vale, vale. Es que es lo que no entendía, amigos. Perfectos. Perfectos. ¿Lo veis? Ya tiene todo el sentido del mundo. Ya tiene todo el sentidito. Vale, tenemos llave, gente. Tenemos llave. Importantísimo la llave. Pa' mí la llave, sí, señor. Nos la guardamos. Fijaos, para mover un molino entero. Y hay tres. Vale, salimos. ¿Por dónde? Ojo. Claro, y el molino supongo que lo que... Como dije en el capítulo anterior, echaría el pajarraco. Le dificulta... Bueno, le lanzaríamos rayos, lo que nos está diciendo realmente. Así que, ojito, ¿eh? Ojito con la tontería. Vale, cuidado con el pajarraco que sigue por aquí al acecho, ¿eh? Vale, tenemos que irnos para allá. Si me quedo mucho tiempo a la vista, me atrapa. Tengo miedo. Aquí hay que jugar un poquito con las... Vale, 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 vale. No, bueno, sí, 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 cáete, cáete. El caerse está bien porque... Recordemos que por aquí no podía ir. Era un atajo, gente. Así que eso me ha venido fenomenal. Y ahora, enfrente a la derecha, lo tenemos. Ahí está. Que además llegamos en un momento. Estupendi. Pues nada, llave colocada. Y ahí arriba, fijaos, igual... No entiendo nada, tío. De verdad que no entiendo nada. Ojo, se ha hecho de noche. Ahora... Ahora se ha hecho de noche, quiero decir. Y ahora es de día de nuevo. La pregunta es... ¿Y por qué? Ah, bueno, espérate. Venga, rapiduti. No vamos a poder volver atrás. Pero bueno, es lo que hay. Claro, no podemos... Cierto. Como la bola se la han llevado... Pues ahora no podemos hacer de noche. Es un día permanente. Lo podemos hacer momentáneamente. Pero lo dicho. Vale, esto era lo que nos... Muy bien. Vente para acá, crack. Ahí está. ¿Y ahora qué? Ahora hay que seguir bajando. Si yo me coloco aquí... Perfecto. Perfectísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, qué, qué? ¿Por qué? ¿No era así? A no ser. Vale. A no ser. No. Pues no entenderé. A ver si hace... Ah, vale, vale, vale. Que esto cambia ahora. Coño. Lo que pasa es que, claro... O sea, si yo me pongo en medio... O sea, si yo me pongo en medio... Ah, ya entiendo. Ya entiendo. Vale, 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 vale. Perfecto. Ya está hecho esto. Y ahora me pongo en medio... Y ya está. Vale, joder. O sea, la luz activa, la sombra desactiva. Como es lógico. Muy bien. Muy, muy bien. Me ha costado, eh. La tontería me ha costado. Ojo, cuidado, eh. Que sigue por aquí el pajarraco. Y nos puede fastidiar bastante. A ver, aquí qué tenemos. Vale. Otra más. Esto nos ayuda para el tema de la sombra, ¿no? Intuyo. Vale. Esto lo podemos sacar. ¿Por qué? Vale. Ahora sí que lo he conseguido. Vale. Es que hay como fuego en el interior. Y el humo, pues, sale de ahí, ¿no? Intuyo, vamos. A ver, subir, subir. Vamos a tener que subir por aquí. Eso está claro. Vale. Uf. Al límite, ¿eh? Al límite. O sea, por la sombra, como veis, ahora mismo es por la pantalla que se pone roja y tal. Si no puedas echar, obviamente. Pero, por donde no puede, es si estamos debajo de algún saliente. Vale. Ok, 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 ok. Al límite, gente. Al límite. ¿Esto qué es? Aquí no puedo estar. Porque me la acabaría pegando. No sé muy bien qué tengo que hacer ahora mismo. Yo intuyo que por aquí puedo continuar y rodear toda la zona. Vale, vale, vale. Tengo miedo, tengo miedo. No, tío. Suprima. Vaya susto que me ha pegado, por cierto. Pero era un todo un sueño, amigos. Vale. Vale. Ah, vale, vale, vale. Esto ya lo hemos colocado bien. De puta madre. Bueno, de puta madre tampoco. Porque yo por aquí no puedo ir. Y hubiese molado muchísimo el poder ir, ¿no? Cierto, no puedo quitar más. Vale, me voy a dejar caer entonces. Lo que no sé es si he hecho bien o no. La verdad. A ver, esto lo podemos quitar. Y tuyo. Que otra niebla aparecerá, ¿no? Otro humo. Ok. Vale, vale, vale. Y ahí estamos creando como una especie de oscuridad. ¿Dónde? Como veis, le hemos lanzado el primer rayaco. Y se tendrá que largar a otra zona. Ya esta zona es toda nuestra. Por cierto, ahí ha salido un señor de... Por ahí hay un señor. Sí, sí, vamos a seguirle. Vamos a seguirle, amigos. Bueno, esto he hecho. La verdad es que mola bastante. Y por ahí, como veis, hay un señor de esos. Bueno, uno no. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos, pero están como manitos. ¿Qué os pasa? No huyás. Y desapareció. Bueno, al menos ya podemos... Tranquilo, tranquilo. Me tienen muchísimo miedo. ¿Por qué? ¿Por qué me tenéis miedo? ¿Por qué? Hace un poquito más cómodo. Ahí. Ahí. Ok. McKay. Ojo, ¿eh? Aquí hay unos... Unas cuantas bandejitas... Para avivar. Aunque creo que se acaban de avivar solas, ¿no? O sea, al completo. Me refiero. Escucho voces. ¿Igual son los personajes estos siniestros? Igual estamos intentando llegar al otro molino. Ok. Aguilla. Bueno, por aquí no nos va a poder atacar ese bicho infernal. Míralo. Ahí está el pesadito, amigos. El pesadito. Cuidado, cuidado, ¿eh? Que sigue. Sigue igual de pesado. Vale. Tenemos que hacer una pedazo de carrera ahora, ¿eh? Corre, 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 corre. No jorobes. Si de aquí vengo. Pringao, que eres un pringao. Vale. Entonces la pregunta es... Esto no es para nada. O es que podemos... Ah, amigo mío, claro. Es que podremos ir por ahí, ¿no? Claro, 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 claro. Eso ya tiene más sentido. Ah, y aquí hay burbujitas. Qué chulo, ¿no? No me esperaba para nada niveles de agua, ¿eh? Pero... Pero para nada. Venga, vamos a seguir por aquí de momento. Que es como que nos indican, ¿no? Que hay que ir por aquí. Se ha cortado la musiquita de repente. Lo cual no me gusta mucho, pero bueno. Igual el tema era así. Que cortaba del tirón. Uepa, aquí tenemos un pedazo de bolón. Que ha caído desde aquí arriba. Y madre mía, chaval. ¿Tenemos una llave? ¿Puede ser una llave? Estaría bien que fuera una llave. Quiero que sea una llave. ¿Puedo repetir más veces llave? ¿Puedo? Vamos. Vamos a ver. Toquemos un poquito de tierra. Y por aquí se puede ir. Ojo, ¿eh? Esto está un poquito... Deteriorado. Deteriorado. Ahora. Perfectito. Sí, sí, sí. Tenemos otra llave para activar... El siguiente templo. Cuidadito. Cuidadito. Vámonos. Vámonos. Y ya está. Volvemos. Lo que falta es tirarse de cabeza, tío. Que eso... Eso siempre mola. Tirarse de cabeza, tío. Vale. Ahora. ¿Hacia dónde hay que ir? Esa es mi gran... Pregunta, amigos. Vale, por ahí no vamos a poder subir... Ni de coña, ¿no? Me da a mí que no. Bueno, por ahí... Yo creo que la zona es... Esa o esa. Porque por aquí, como digo... Imposible. Y aquí tenemos... El sol o algo así extraño. Vale. Vamos a ir hacia allá. Fijaos el remolino de aquí de peces. Necesito justamente esto. Me estoy rayando un poquitito, ¿eh? O sea, aquí no hay nada. Creo que no hay nada, ¿eh? Ojo que llegamos al límite, ¿eh? Aquí los pulmones sufren. Vale, ya. Por aquí. Estupendo. Un poquito más para allá, Mikachis. Ahí está. Vale. La cosa es... Bueno, no. Es que iba a ser una tontería. Y tenemos dos llaves, ¿eh? Ahí van dos. Ahí van dos. Lo que iba a hacer... Era esto, gente. Ah, pero no podía, ¿no? Vale. Estupendo. Era llamar... A la cosa esa y subirme del tirón. Pero me alegro de no haberlo hecho, ¿eh? Vale, vamos a volver entonces. Creo yo, ¿no? Vale. Por ahí a la derecha también hay algo. Por ahí hay cosas. Eso está clarísimo. Pero antes... Voy a volver a la zona esa. Aunque igual me ahogo. Igual me ahogo, pero... Aún así me la voy a jugar. Vamos a ver. Por aquí no hay nada seguro, ¿no? Mira, por ahí arriba sí que hay cosas. ¿Lo veis? Es que... Ahí está. Aquí están las dos llaves. Pues venga, colocarlas. Una por ahí. Y otra por el otro sitio. Muy bien. Creo que ahora podremos acceder a esta zona, a la islita esta de arriba, el molino. Pero este es el molino, si no me equivoco, donde... Donde tiene el huevo el pájaro, ¿no? Qué chulada, tío. De verdad, qué maldita chulada. Fijaos qué bonito es esto. Vale, aquí tenemos que jugar con las luces y sombras. Esto va a ser muy divertido. Porque hay muchas zonas de sombras. Así que guay. El objetivo realmente... ¿Veis? Si yo me pongo aquí... Esto cambia. Pero yo no puedo gritar. Por lo que... Vamos a tener que cambiar las cosas. De todas formas, tenemos a un señor de estos. Que esto lo que hace es dar sombra. Ah, bueno, claro. Puedo gritar a esto y ya directamente... Ok. Uno, dos y tres. Vale, tenemos que encontrar la posición al menos de dos. Lo cual no debería ser muy complicado, amigos. Aquí. Ahí más o menos, ¿no? Y ya estaría. Se llena esto más de agua. Vamos a subir, vamos a subir. Vamos, 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 vamos. Hasta luego, y figuritas. Y aquí estamos. Oh, yeah. Vale, y vamos a ver qué tenemos que hacer aquí... ...porque no lo pillo. Esto lo puedo llevar más a la derecha y tal. No, no. Yo intuyo que esto lo que hay que hacer es como... ...verlo reflejado quizás. Tampoco. O sea, yo lo que... ...quiero entender... ...es que hay que convertir lo que está ahí enfrente... ...aquí abajo, pero está claro que lo que voy a necesitar es algo que nos va a dar... ...esa zona. Esa zona tendrá... ...un objeto para mover y colocar aquí. Y ya con eso... ...se nos solucionará. Vale, cuidado con el tonto las tres... ...que sigue igual de impertinente. Y ojo porque aquí no tengo yo... ...estoy muertísimo. ...de verdad. De verdad, pajarraco de los cojones. De verdad. No puedo gritar ni nada. Y esta figura no la puedo mover. Así que... ...na-na-na. Na-na-na. Eh. No puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada. Yo no puedo... O sea, yo de aquí voy a intentarlo una tercera vez. Ah, espérate, espérate, espérate. Que no había visto esto, gente. Coño, corre. Se me había quedado pillado. Corre. Ahí está, ahí está. Humo, humo a tope. Eso ha caído ahí abajo. Vale, pues... Pues nada. Y aquí aparecerá la siguiente llave o lo que sea. Vámonos, que nos vamos. Ahí. Me cago en todo. Ahora. ¿No? Se supone que sí. Ah, eso. Vale. Que ha tardado. Hola. Eso. Que como que tarda más. Pero bien. Ahí. No llego por un píxel. Vale. Y aquí ahora. Esto ya puedo moverlo. Y tranquilamente. Hacer esto. Y más agüita. Vale, vale, vale. Espérate, espérate, espérate. Porque por arriba no puedo ir. Bien. Que quería comprobarlo. Vale. Y esto ya me da acceso a esta otra zona. Que antes, pues no podía ir. Estupendo. Bueno, podía ir. Podía acceder desde otras partes realmente. La cosa es que no sé muy bien. Ah, amigo. Esta era la zona. Esta era la zona con la que no podíamos ir. Porque no llegábamos a tiempo. Ahora llegamos a tiempo porque nos refugiamos en el agua. Cachis. No te quedes pillado, please. Tío, no te quedes pillado, colega. Vale. Se quita todo. Y... Venga, venga. La última ya. Y ojo. ¿Cómo, cómo, cómo? No, no. No nos ha pillado por poquito. Vale. Toma ya. Toma ya. Bueno, hemos hecho de noche esta zona. Bueno, más que de noche. Hay tanta bruma que no se ve, ¿no? Fijaos. Primer molino. Segundo molino. Ya por aquí no puede pasar el pavo ese. Con lo cual, bastante bien, ¿no? Así que guay. Es que está muy bien hecho el juego este, ¿eh? Muy bien detallado y todo. Vale. Ahora la pregunta es... Me puedo tirar, ¿no? Me puedo tirar, ¿no? Pero la pregunta es también... ¿Y por qué me iba a tirar? Porque no hay otra salida, ¿no? Bueno. Vale. Reviviendo un poquito la zona. Pues... Por ahí estábamos antes. Hemos llegado hasta ahí. Y de ahí hemos llegado hasta aquí. Y de aquí tendremos que llegar a esa otra zona. Pasando quizás por esa especie de puente. Me recuerda también un poquito dentro que cabe algo de juego. Vale. Y mira tú por dónde podemos aparecer por la zona. Genial. Por la zona donde nos metimos. En este caso más de... Más que ve hacia la luz, ve hacia las pompas. O morirás. Aunque tampoco es muy necesario el... El seguir, ¿no? Buceando. Fijaos que aquí tenemos a estos señores de nuevo. Y una bajada de FPS. Se llaman los señores de los bajones de FPS. Porque cada vez que aparecen me bajan los FPS como 20 o por ahí. Pero bueno. Pobre, me tiene miedo. Fijaos, va por el agua y todo. A tope. Y voy a ver qué hay por aquí, gente. No hay nada, ¿no? Vale, vale, vale. Digo, a lo mejor hay algún secretillo. Pero, ¿qué va? Vale, vale. ¿Me empiezan a subir los FPS o no? Están ahí a 34. Estoy incómodo en ir así por el agua, tío. Súper incómodo. Vale, parece que no hay otra zona. Cuando parecía que ya no hacía falta bucear más. Pues sí, más buceo. Genial. Me tiraría, pero no sé muy bien hacia dónde me lleva. Parece que hacia aquí arriba, ¿no? Vamos a verlo. Porque igual tenemos que saltar. Y a lo mejor nos podemos caer. Pero no, no nos hemos caído. Vale, bueno. Hacia arriba no era. Era hacia allí y para allá. No sé si habrá algún secreto. Pero... Me encanta que grita para que se encienda, tío. Y nosotros queríamos que íbamos a encender las luces tocando las palmas, ¿no? Pues no, es gritando. Así la enciende este chaval. Vale, imagino. Exacto. Imagino bien. Me imaginaba que iba a venir el pajarraco. Y el pajarraco viene. No, foro, ¿ves? Vale, vale, vale. Me lo destruye, gente. No pasa nada. Poquito a poco. Sí puedo. Vale, ya llegamos. Vale, guay. Uf. Uf. Por ahí yo creo que no se podía hacer nada, ¿no? Vale, vamos a ver por aquí qué podemos hacer. No, ojo, ¿ves? Vale, guay. Y por aquí ahora, ¿qué? Tenemos ahí una zona. Parece que el templo está allí, ¿no? Y por aquí como que no se puede ir y las distancias son muy largas. Pues venga, vámonos. El zorrillo no sé dónde está. Madre mía, chaval, ¿eh? Es que es súper épico. Fijaos, cómo mola. Nos llama por el otro lado. Vamos a mirar aquí un momentillo. ¿Vale? Es que no se puede hacer nada ahí. Vámonos. Cuidado con el pajarrico. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué mal rollo me ha dado eso, eh! Además, esto es feo, el pobre. Si fuera un pájaro sexy, pues mira. Al menos. Vale, podemos bajar, pero la pregunta es... ¿Para qué cojones quiero yo bajar, no? Pero también la pregunta es... ¿El tema de subir luego no nos... No nos ayuda. Así que sí, vamos a bajar. ¡Uy! Vale. Bajamos para volver a subir. Espero poder acceder a una zona... Que está demasiado lejos. Imagino. Qué chulada, tío. Se han currado este juego muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Vale, hay una especie de minicueva ahí. ¡Corre por tu tatis! Y de aquí llegamos ya... Hacia aquí. Si estamos súper pegados a la pared... No puede hacer nada. Mal la animación de... De escalar y todo el rollo. Ojo, ojo, ojo. Se ha enfado muchísimo, ¿eh? Está todo frustrado. Y yo lo entiendo, ¿eh? No, 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 no. Madre mía, madre mía, madre mía. Ahí. Venga, corre, 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 corre. Y por la derecha se parece que se puede ir. Aquí hay sombra, pero la sombra no significa siempre... Que esté a salvo. Porque si hay sombra, pero no hay techo. Vale, esto va a estar guapo también, ¿eh? Tiene una pintaza esto. Esto habrá que bajarlo. Necesitamos corrientes o mar. Vale, vale y vale. De momento esto si lo quitamos... Obviamente pasará algo. Eso está claro. Por otra parte... Aquí no podemos interactuar con el pavo ese, ¿no? Vale. Está clarísimo que esto hay que moverlo. Vale. La pregunta es... Esta es la que abre. O sea, que esta es súper importante. Y luego, esta otra... Es la que hace así. O sea, que estas dos son importantísimas. Luego... Estas dos... Lo que hacen es subir... Así sería, ¿no? No, así no sería. A ver, no... Hay cosas que yo no entiendo. O sea, voy a dejarlo así de momento. Pero... Como digo, no lo entiendo. Porque mi objetivo es pasar para allá. Y yo por aquí no puedo... Ah, no, sí, sí que puedo pasar. Vale. Vale, sí que puedo. Vale, estupendo. Entonces ya puedo activar lo otro. Y a lo mejor si rompo... No sé, no sé. La cosa sería... Su puta madre. Qué puto susto. Me has pegado. ¡Lol! ¡Qué mamón! Que está ahí jorobando. ¿La habéis visto? O sea, yo no puedo pasar por ahí... Porque está el Notaman... Es tontísimo. Vamos a volverlo a intentar. Para asegurarnos de que... Que es así. De que no podemos. Vale, 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 vale. Solamente me asusta y me tira para atrás. Ok. ¿Y esto qué hace? ¿Esto qué hace? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapada! Vale, ahora desactivamos la de en medio, ¿no? En tuyo. Vale, no puedo moverla más. Igual para el otro lado espero que sí. O igual no se puede porque choca el pilar. Espérate, así ya estaría, ¿no? Así ya estaría. Genial. ¡Hasta luego! Estáis mirando todo lo que hacemos. Todo el ansia tiene el pobre. Todo el ansia, amigos. Venga, eh. Nos vemos. Vale, cuidado que el tío este puede aparecer... En cualquier momento. Se supone que... No jorobes, tío. ¿Cómo ha llegado ahí? Si se supone que hay cosas. Nos tenía ganas. Vale, ahora sí que sí. Vale, estupendo. Por aquí, esto supongo que será para romperlo con el pavo este, ¿no? ¿O no? No, parece que no. Vale, parece que ya no nos da caza. Al menos por esta zona. De verdad. ¿Really? Mierda, lo sabía, tío. Bueno, no, no lo sabía. Sabía que se iba a romper algo, pero no sabía que era eso. Ni tampoco en este momento. Aunque debería haberlo intuido. Ya que había dos zonas. Pero bueno. Ojo, eh. Tonto. Que eres tonto. Ahí está. Menos mal que se me ha... Agarrado. A ver, no, no, no. Pero ¿por qué va? Yo de verdad. No sé por qué se iba a la izquierda si le estaba dando yo a la derecha. Pero ¿qué haces? Vale, no está esto del todo bien, ¿eh? Porque hay a veces que... No. Uf. Gracias. Vale, cuidado. Ojo, ¿eh? Ojo que está por ahí o qué pasa. ¿Qué pasa? Ahí está el tonto nabo este. Fuera, puto. Vamos a ver qué hacemos aquí, ¿no? Porque se supone que eso se tendrá que... Que romper de alguna forma saltando. Un poco extraño también, ¿no? O igual ni siquiera eso. Lo sabía. Estaba claro. Ahí está. Bueno, hasta luego. Está esto pesado, ¿eh? Asqueroso. El tercer rayaco... Vamos. Lo va a espantar. No, lo siguiente. Vale, aquí cuidadito, ¿eh? Que como salga otra vez... Chungo. No sabe dónde está. No sabe dónde estoy. No sabe dónde estoy. No, 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 no. No, 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 no. Joro, ves, tío. No, joro, ves, tronco. No, joro, ves, tronco. Vaya fail, gente. Vaya fail. Vaya maldito fail. Bueno, lo volvemos a intentar. No pasa nada. No para, ¿eh? De acecharnos el tío. No para. Vámonos. Ahí la música de tensión y todo. A tope. Y a ver aquí. A ver aquí qué es lo que hay que hacer. Porque a mí se me ha ido la olla completamente. Parándome en seco. Tres, dos, uno. Y... Ahí está. Vamos, poquito a poquito. Y ya estamos. Sí, señor. Sí, señor. En una de estas debería salir yo también volado, ¿eh? Pero bueno, ojo. Ojo al pajarraco. Que lo vamos a reventar. Ahí está. A ver si escarmienta ya y se larga. Porque no tiene ya área. Muy bien, pues... Ahora sí que sí podemos largarnos nosotros de aquí. Lo que no sé muy bien por dónde. Lo que no sé muy bien por dónde. Intuyo. Vale, sí. Ahí está el... Ahí está el zorrillo. Indicándonos por dónde. Genial. La verdad que pensaba volver por la misma zona que había entrado. Pero bueno. ¿Dónde estás? Ahí estás. Y aquí están los tíos estos que me bajan como 28 FPS, ¿eh? O por ahí. Me bajan entre 20 y 30 FPS los mamones. Lo ha flipado, ¿no? El zorro. A ver, por ahí se puede ir. Vale, ¿y esto para qué es? Veo algo blanco ahí. Por aquí habrá que ir. Imagino. Ah, no, no. Se puede continuar por aquí. Y otro más. Pero no completamos nunca ninguno, tío. Qué coraje. Vale, estamos ahora más arriba que antes, ¿no? Oh, no, no, no. Esto es una nueva zona. Esto es una nueva zonita, amigos. Y por ahí está. Hola, buenas. Bueno, mira, ahora me va... Sí, no, no me lo están bajando tanto los FPS, la verdad. Vale, ahora ya podemos ir a la zona de aquí arriba, que es donde nos caímos en el capítulo anterior. Bueno, nos caímos. Nos tiró, por así decirlo, también el señor volador. Pero bueno. Vamos, vamos, compi, vamos. ¿Y ahora qué? Se ha teletransportado arriba, ¿no? Intuyo. Vale. Ok, McKay. Vámonos. Por alguna zona tendré que subir. Aquí está. Voy a capitulito un poquito más largo. Pero cuanto menos intenso e interesante. Muy interesante. Súper bonito, tío. Me gustan bastante estos molinos. La verdad. Y la banda sonora... Sublime. Podemos dejarnos caer. Ahí. Pero no me interesa. ¿Cojones? ¿Cojones? Ya veréis. Cuidado que va. Cuidado que va. Los bolos. Madre mía, todo. Todo agresivo el chaval, ¿eh? No jorobes. Que sigue vivo, ¿de verdad? Otro rayaco, por favor. Corre, 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 corre. Corre, tío, corre. Vamos, ahora a quien cae, ¿eh? Y ahí se ha pegado el hostión. Sí, señor. A tope. Vale. Vale, el único problema es que... Ha roto un poco la estatuilla. Y ahora, lógicamente... Tendremos que subirnos en ella. Ah, que, que se ha movido... No me lo creo, tío. Que he movido esto un poquitito. No, no es que se haya movido. Es que ha pasado el día un poquito, ¿no? Venga, rápido. Lo que no sé es para dónde pasa. Genial. Y espectacular. ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí? ¿Hay algún otro secretillo? Parece que no, ¿no? No lo sé si hay algún secretillo, ¿no? Pero vamos a continuar por aquí. Y ya vamos a llegar hasta el faro. No sé... O sea, sé que el juego es corto. Y tiene pinta hasta de que... De que va a terminar, ¿no? Por el tema del boss. Pajarraco. Que, por cierto, aquí sale el pájaro. Igual son tres animales, ¿no? Nos hemos encontrado con el zorro, el pajarraco... ¿Y cuál más? ¿Habrá algún otro? No lo sé, pero quiero llegar hasta el final. Ojo, ¿eh? Ojo que hay caminos verdes. Creo que es el mejor momento para dejarlo, amigos. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Recordad valorar el vídeo. Dejad un buen like y demás. Que suele tener muy pocos likes. Y la verdad es que me anima bastante cuando veo que eso, que tiene apoyo. Y nada, espero que hayáis disfrutado el vídeo. La verdad es que es súper bonito. Muy relajante con el tema de la música. Visualmente muy agradable también. Así que, nada, lo dicho, supongo que el próximo capítulo será el último o el penúltimo. Así que, bueno, vamos a ver qué nos espera ahí en, no sé, en una nueva zona. Y zona quizás bastante frondosa, bastante verde. Bueno, ya lo veremos en el capítulo que viene. Un saludo y hasta más ver. Adiós.